¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark Y hoy vamos a seguir con nuestra aventura donde lo habíamos dejado, no he avanzado nada Porque he pensado, bueno, si el juego va a tardar más de la cuenta en salir Se ha retrasado unos 3 meses, 4 de momento Así que lo que haré será ir avanzando poquito a poco, ¿vale? Para que se nos haga un poquito más llevadero lo que es la espera del juego Y así podamos ver más cositas juntos, como son los paisajes Que este paisaje está muy chulo, ya estaba cansado de tanto bosque tenebroso, tanto pantano lleno de enemigos Y aquí por lo menos podemos ir un poquito más relajadito Eso sí, los enemigos revientan, ¿vale? Los enemigos revientan Y hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque yo la... el armadura que tengo No es que sea muy allá, ¿eh? Esto, vale No hace falta que nos vayamos muy lejos para hacer este tipo de misiones Porque... Eh... Respanean muy rápido Creo que son 10 segundos de respaneo, ¿vale? Que tampoco... Ahora se pondrá otra vez Y... ¿veis? Son... 7 segundos, creo que... Que de respaneo Y no hace falta que vayamos muy lejos para hacer todas estas cosas Espera, ¿qué? A la mierda Y... vale Busca... ¿La qué? La... No sé lo que pone aquí No sé lo que pone aquí Bueno, es buscar algo Me tendría que salir por aquí A ver, por aquí Bueno, supongo que tendría que... Bueno, estos los tengo que matar porque es de misión Estos son de misión, así que... Pero estoy cogiendo esto de aquí Ahora sí Ahora sí, hombre Venga Eh... Vale, nada Me ha salido una... Una botellita Que voy a usarla ahora Dios mío, ¿por dónde ha pasado el tío este, ah? Vale Tengo que matar otro piratita más Ey Esto no lo tenía yo Vale Vale, F5, F5, F5 Vamos a calentar un poquito aquí los ánimos Tengo que darle otra vez a F5 A ver, a F5 le tengo que dar, pero... Ahora Vale Y aquí que me queda A ver, el 5 es Limpia el bosque de los Charles Drones Se pregunta así, ¿no? Charles Drones Serán los... Los bichos estos Que son... Que son piedras azules Bueno Que se dividen en esto Esto, esto ¿Sí? ¿Ves? Ahí va, perfecto Me parece bastante raro Que... Eh... Se llamasen T-H-E ¿Veis? Se llaman T-H-E No... El saldrón de estos, ¿cómo se llaman? O sea, me parece bastante curioso Y a la vez molesto Porque te deberían poner el nombre de los enemigos Activamos esto ¿Qué coño ha sido eso? Ah Hostia, que... Se ha activado muy rápido, ¿eh? Normalmente para activar un portal Creo que te sale una barrita de progreso Que se rellena muy rápido Pero te sale Aquí no Aquí parece... Vamos Al menos creo Vale Lo que voy a hacer ahora es Tomarme la botellita ¿Vale? Para que se me rellene aquí Un cuadradito esto Y hablamos con el enano este Muy bien, muy bien A ver, ¿qué me ha dado? Estos pendientes No, esto me quitan Voy a deshacerme de Todo esto de aquí Desmantelamos Ok Voy a mirar una cosa Porque Llevamos ya Bast... A ver Esto de aquí va ¿Qué coño es esto? Ah, hostia Que son abejas Coño, la puta abeja Digo, ¿qué coño es esto? Que suena ahí un zumbío Hay también abejas Y... Y son jodidamente pequeñas Que... Vamos Que es que ni las había visto, ¿eh? Vale, a ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Una misión Súper fácil A ver Una misión Súper fácil Que no he tenido Que moverme del sitio Pues bien Es bastante raro Que todavía no me haya encontrado Con ningún NPC De baúl O alguna gran ciudad ¿Vale? O sea, llevo ya bastante Espera Voy a bajar un momento Porque aquí hay un ¿Dónde coño estoy? Aquí Aquí hay un Un enemigo Élite Y Tengo que matarlo Para ver Que me da ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué me ha atacado? Ah, vale Abeja Pues nada Pues seguimos por aquí Ah, vale Aquí tengo que darle A la F5 Vemos esto ¡Ay! Que me he transformado En un lilliputiense Hostia Que chulo Como haya un poblado De NPCs Aquí Va a ser la hostia Pero la hostia, ¿eh? A ver Ay, no Bueno, casi Ah, que guapo Que bonito Hostia, que chulo, ¿eh? Una piedra de ajedrez Una carta Moneditas Que guapo, ¿eh? Mira Una brújula Que chulo Habrá alguna poción Para transformar A estos en grande Igual que yo Me he transformado En pequeño Con una poción Estaría Curioso, ¿eh? Saldrían Demasiado cabezones Pero Curioso Porque se les ve Que tiene chorla, ¿eh? Vamos, que tiene Que tiene ahí Un buen cabezón Vale Ahora tengo que ir por aquí ¿Esto es mazmorra? No, no Esto es cambio de mapa Más Más Aquí, mira Aquí hay tiendas Aquí hay tiendas Esto es lo que yo quería Ah, mira Pastelitos Uy, qué buena pinta Tienen, ¿no? Los pasteles Aunque eso sí Hay una cosa Muy curiosa Habéis visto Que había cestas De frutas Pero De su tamaño O sea Las frutas De su tamaño Serán semillas O algo, ¿no? Podremos A ver Hay una cosa Que Mira, ¿veis? ¿Veis? Todo lleno De frutitas Este poblado Mirad Joder Es que Aunque tiene un montón De cosas Ahora la duda Está en Si Podremos Volver A este poblado Ah, bueno Mira, sí Aquí Vale, vale, vale Aquí hay Un Un teleport Supongo Que cuando Que cuando Recobremos Nuestro Tamaño normal Al usar el teleport Automáticamente Nos transformaremos En pequeño Y cuando salgamos De aquí Volveremos a ser Grandes Pero antes que nada Cornelians Vale, yo tengo Mucho mierda ¿Eh? ¿Qué? Un item Random Palantir Ah, vale Esto es para Para crear Eh, bueno Ahí como se dice Me cago en la leche Bueno, para Eh, para tener Un cierto beneficio Con ciertos personajes ¿Vale? El corazoncito Lo que te da Es afinidad ¿Vale? Afinidad con Con algunos NPC Para que te den Regalitos Y mierda de esas Mail Yo mail No tengo ningún mail A esto es lo que puedo mandar Pociones No Pociones tengo Estas A ver 7, 68 9 Vale Voy a gastar estas Cuando gaste estas Ya Ya iré Y iré gastando Las demás Ah, vale Coño Digo ¿Dónde me he metido? Chef Oye, pues Aquí hay O sea ¿Esto qué coño es? Chopped dish Plato de choppe Y crispy shells ¿Cartuchos crujientes? Puede ser No sé No puedo crear Nada En el momento En el momento Que ya Estemos más avanzados En el juego Aquí puedo Yo me tengo Meter mis cositas En el momento Que estemos más avanzados En el juego Y Podamos Hacer Platos Más elaborados Esto va a ser La leche No entiendo Porque hay ciertas cosas Que no me deja Meterlas Y otras Que sí Pero me siguen Ocupando un montón De espacio A ver Moneditas ¿Puedo meter aquí La moneda? No Aquí tampoco No Esta sí O no No Libro Tampoco 103 No Bueno Pues nada Pues así Se va a quedar La cosa En el momento Que Que podamos Hacer Pociones Los personajes Van a pegar Un buen Un buen Subidón De De poder Ah Mira Mira Aquí tenemos Para comprar Hostias Hostias Pues está Carísimo No No voy a gastar pasta En esto Está carísimo Y no sé Todavía No sé todavía La importancia Que va a tener El dinero aquí ¿Vale? No lo sé Lo mismo Más adelante Me piden Me piden Que me pica El pie Estoy arrascando ahí De mala manera No sé La importancia Que va a tener ¿Qué coño es esto? Aquí me ha salido Algo, eh Ah, vale Habrá con este No sé No sé No sé la importancia Que va a tener El dinero Más adelante Porque si Me piden Plata Para Por ejemplo Comprar Un barco Mejor Pues sinceramente Prefiero comprarme Un barco mejor Porque Es lo que me va a gustar A mí O sea Estoy viendo Que En cuanto Ya Haya investigado Todos los continentes Y demás Que ya pueda mejorar Equipamiento No me voy a centrar Mucho en eso Sino En el barco En coger Tesoros Y cosas así ¿Vale? Voy a activar Las voces En cuanto Termine Este Esta intro ¿Vale? O esta Lo que sea ¿Vale? Vamos, venga, muchachos ¿Qué pasa aquí? Vale, me ha dado un mapa del tesoro Algo así parecido, ¿no? ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, vale, aquí Tengo que hablar... No El... Ajá Es que aquí, a ver, a ver ¿Qué me marca aquí? ¿Qué me marca aquí? ¿Qué número es este? El 1, vale Ah, tengo que hablar por aquí Por el chat Tengo que darle a... Ahí va Perfecto Y... Coño Ninguna cosita más Esto lo quitamos Esto por aquí Ya más o menos voy cogiéndole... Ahí el truco al juego, ¿eh? Antes me costaba la misma vida Pasar algunas misiones que otras Porque... Hostias Vamos a darle prisa... Espera, espera ¿Qué coño tengo que hacer aquí? ¿Qué? ¿Ir para acá arriba o qué? A ver... Esto es fertilizante Esto es lo de... Ah, vale, coño Que está aquí abajo Estaba mirando aquí este dos Pero está aquí Tengo que poner fertilizante En las plantas ¿Qué estará por aquí? Aquí está Menos mal que es solo uno Menos mal Ah, mira Están ahí Aquí yo creo que voy a subir de nivel, ¿eh? Ya me queda poquito para subir de nivel ¿Qué coño es esto? Al nivel 39 Ahora me acojo la de esto aquí Lo pongo aquí Esta gente se van a poner Vamos Hasta el culo de comida No hay más platos, ¿eh? Bien Y por aquí A ver Aquí está esto Y ya, vale Completado Para los que todavía Estéis un poquito Dudosos De si De si meteros en este juego Porque todavía Bueno, porque no hayáis visto todavía algo Que os Que os haya gustado y demás Os puedo decir que A mí personalmente Bueno, voy a dar un momento aquí Al pause ¿Vale? Porque no estoy en pause Solo para que no se escuche Ah, hostia, es verdad El... Las voces Las voces Las voces Las voy a poner Vale, aquí está Para los que todavía no estéis Para los que todavía no estéis Porque cuando vamos Haciendo la historia No es excesivamente difícil Podemos pasarlo sin dificultad Sobre todo para personas Que no son tan... Tan buenas O diestras En estos juegos Como en mi caso Yo soy malísimo Y sin embargo Ha habido muy pocas veces Que me hayas matado Y la verdad es que Me lo he pasado muy bien Las misiones Hay muchas misiones Que son chorras Que son tontas Que lo único que pretenden Es hacerte dar 20.000 millones de vueltas Por el mapa Pero Hay misiones Muy originales Y muy divertidas Los paisajes Son preciosos Las escenas de acción Y demás De las De las cinemáticas Son muy bonitas también Cuando salga en español Y me entere de la historia Ya opinaré de la historia Pero La verdad es que El juego El juego está muy bien Y Y yo creo que Que toda esa gente Que decía Que este juego Tenía un gran futuro Que Que era una Una de las promesas De este estilo de juegos Que iban a salir ¿Vale? Porque estaba el El no sé qué punk El cyber El cyberpunk O no sé qué Estaba este Bueno Estaba también el diablo Que son De lo mismo Estilos La verdad es que Este juego Para mí Promete mucho Porque Veo que Va a tener Muchísimo contenido Pero muchísimo Bueno Vamos a cortar esto Ya que estamos aquí Ah vale Que tenía que haberlo cortado Y yo Hostia Pensaba que era Tengo que ir para abajo Ahora tengo que ir Hostia El problema De este mapa Es que Tienen unos caminos Muy Muy estrechitos Y cuesta Un Coño Hostias Hostia Los pollos Venga vamos Pollo Venga pollo O sea que bueno Que bueno Bueno Aquí tengo una misión Para cobrar Vamos a cogerla aquí La completamos Muy bien Por aquí abajo Me falta algo Vale Ya me quedan Ahí menos Para subir de nivel Y tengo dos misiones Aquí para cobrar Y esta para hacer Así que Me habéis dicho Que Que para subir Rápido de nivel Se hagan Las misiones Naranjas Y las azules Pero Como tampoco Tengo mucha prisa Ahora mismo Por subir de nivel Lo que quiero Es disfrutar Del juego Poquito a poquito Esto es realmente La llave Coraje Lealtad Bueno Mi inglés Es pésimo Lo siento Vale Pues eso Como Como voy a empezar Desde cero Cuando salga El juego Aquí En Europa Tampoco me voy a Matar Aquí a hacer niveles Como un loco Porque no Vale Me mando una cartita Vamos a leerla Vamos a ir Esto Para aquí Y vamos a ir Para acá arriba Que hay otra misión Chef Atec Mococo Mococo Aquí donde estoy Yo Y tengo que ir Para acá Aquí Vale 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 Ahora tengo que ir Para acá abajo Y ya estaría Completado Vale He mandado esto Y esto Otra cosita más Eh Legado Ah vale Las cartas Tengo que ver Si tengo Cartas Eh Esta vez Aquí tengo Dos Lo suyo Sería Quitarme Estas dos De aquí Y ponerme Un juego De tres cartas Pero De momento No tengo Ningún otro Juego De tres cartas Vamos a ver Vamos a ver Ahora Por aquí Vamos a ver Ahora por aquí Hostia Que guapo Eh He estado He estado A montarme A montarme En el caballo Pero como He sido yo El que se ha Bueno El que ha disminuido Su tamaño Y el caballo No Aquí el caballo No puedo sacarlo Y me acabo De dar cuenta Ahora Estaba dándole Para ir Más rápido Y digo Osea Que raro Que tengo que hacer Por aquí A ver Esto es Bring Honeypots 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 Desert Merchant Hostia Cuesta Una barbaridad Estos 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 enanos Son unos Putos Estafadores Pero unos Estafadores Vale Tengo que ir aquí arriba Coger La miel Supongo Ahí va Y regresarla Atrás Por aquí Y aquí arriba Y dejarla aquí arriba Estos Estos Gnomos O lo que sea Bueno Estos Estos Enanos Son unos Estafadores Cuesta Toda una Puñetera Barbaridad De dinero Pero una Barbaridad Yo creo Que es el item Que más Que chulo Que más Esta Bueno Este es el sitio Más caro Que me he encontrado Hasta ahora Vale Aquí Vale 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 Esto Ahora me manda aquí A cambiar de mapa Y esto Recompensa De las Voy a ir Hacia Hacia arriba Para ver Que es eso Porque ese NPC No lo he visto Creo Vale Vale Y listo Hay que me quedan Ahí menos Para subir de nivel Que me quedan Ahí menos Voy a ver Que cojones Es eso Porque esto Es lo de las Lo de las frutitas Que he ido recogiendo A lo largo De la historia Que tengo 53 Creo Y lo mismo Van dando Premios Consecutivos Mococos y Reward A ver Resil Ah mira Pues Hecho bien En venir Hecho muy bien En venir Cuando tenga 100 Me darán Este Cuando tenga 150 Si Pero Hay Hay Ah no Hay Hay 1230 Frutas De esta Su puta Madre 1230 Y después De 800 mil Millones De videos Que subió De este juego Solo tengo 53 Para que veáis La magnitud De este juego Este juego Va a ser Larguísimo Y no vamos A tener Storage Keeper A ver que vende Este No vamos A tener Tiempo Para aburrirnos Pero Ni un solo Segundo Vamos a tener Muchas cosas Que hacer Cosas Algunas Tardaremos Más Otras Menos Pero siempre Tendremos Algo que hacer En este juego Siempre Y tened en cuenta Que Según creo yo Cuando el juego Salga Aquí en Europa El juego No tendrá El mismo El mismo Contenido Que este Vale Que esta es la versión Coreana Cuando venga Cuando venga A Europa El juego Bueno Cuando lo traigan El juego Irá Por partes Primero Meterán Un Un Continente Luego Meterán Otro Así Cuando pase Un tiempo Meterán Otro Yo creo Que es así Creo que es así Porque Es lo que Suelen hacer En todos Los juegos En todos Puta madre Coño A ver ahora Pues macho ¿Cómo coño Salgo De aquí Ahora Uf Uf Que casi me he llevado Otra vez para arriba Menos mal Por aquí Aquí Pedazo De moneda Aquí tengo que hacer Ah Por aquí Ey Mazmorrita Mazmorra Estaría bien Que En esta Mazmorra El equipo Fuese Con la temática De esto Vale O sea Que fuese Un equipo Hecho Con Con hojas Y con flores ¿Veis? Como están Esta gente Vestidos Pues igual Estaría muy chulo Que fuera así ¿Eh? Coño No quieres excavar Ya Tengo otra misión Para coger Aquí Uf Estoy ya A un pelo A un pelo De subir De nivel Ay mierda Joder Que lo he soltado Sin querer Esto para acá Soltamos por aquí Que raro Feel the fly Lo he soltado Ah Espera 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 Estoy tonto Es a la Q ¿No? Ahí va Vamos Que no se ha apagado He enviado El El cacharro este Anarnia Ah Ahora si ¿No? Ahí va Y ahora supuestamente Ahí va Como esto Respanea Rápido Pues No nos movemos Mucho del sitio Ahora lo que tengo que hacer Aquí es Poner Estas hojitas Y Estito fuerte Estito fuerte Vamos Estas hojitas Aquí Para reparar ¿No? Respanean De nuevo Sí Vamos Y Para abajo Que está aquí La misión Del mundo Ahí Ya me parecía Bastante raro Que no aparecieran Por aquí Enemigos Toma Ya Ahí Voy a Voy a A ver Primero ¿Puedo resetear Las skills? Se trae Para ver Reset A ver De la primera Vale Puedo resetear Esta ¿No? Bien Bien Tengo Dos Voy a Ponerme Los puntos Que tenía Distribuidos En las skills Que yo no utilizaba Vale Esto es Vale No Esto es El 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 Modo Ultimate O sea Esta es De mi habilidad Esta de la Z Esta igual Donde pone Identity Es que es De mi De mi Ultimate Bien Vamos A Frontal Bombing No esta No es Vamos a Distribuirnos Los puntitos En las habilidades Que yo Estoy usando Y que sean Todos Igualitos ¿Vale? Vale Vale Aquí Dos Dos Puntos Bueno Sí, dos puntitos Aquí Aquí Vale Uno Dos Vale Uno Dos Ahí va Ahí va Esta de aquí Vale Airstrike Uno Dos Ahí va Todo que esté bien Distribuido Todos los puntitos Ahí Para todas las habilidades Yo creo que ya están ¿No? Pues nada Pues ya tengo los puntitos Estos puestos Uno Dos Vale Son ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Vale Bien Vamos a ir Con todas las habilidades Igualándolas Lo máximo Que pueda Y después ya Cuando vayamos subiendo de nivel Pues las vamos subiendo Como podamos Pero Tener las habilidades Siempre Las que yo voy a usar Con todos los puntos Cinco 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 Ahí va Bien Ahora nos pondremos después Las mierdas estas ¿Vale? A ver Voy a ponerme Voy a empezar por la torreta Que es la que más me gusta Uno Dos Uno Dos Uno Dos Vale Uno Dos Uno Dos Uno Dos Y Uno Dos Aquí también Tiene que dan Cinco puntitos Que los cinco puntitos Estos Los voy a A guardar Los voy a guardar Para Para cuando vuelva A subir de nivel Subirme Por lo menos La torreta ¿Vale? La torreta Si me voy a subir En el próximo nivel Me voy a subir la torreta Porque La verdad es que La torreta Hace un huevo de daño Y Cuando la tenga subida A nivel 3 De estos bufos Podré Podré poner Tres torretas Y tres torretas Y tres torretas Que encima Le quitan defensa Al enemigo Y los tunean Va a ser Vamos Mano de santo Bien Explosión gravitacional Tenemos dos mejoritas Aquí ¿No? Vamos a ver Duración Del momento Perfecto Para esta skill Incrementa La duración Es O sea El momento Perfecto Es El margen De barrita Donde tenemos Que volver A pulsar El botón Para que haga Más daño Aumenta No me interesa Porque El momento Perfecto Que tengo Ahora mismo Es demasiado Grande O sea No me supone Un problema Acertar Esta En el área En el área De esta skill Es Es Más Un Que pone aquí Vale Ataque en masa Puede ser Vale Ah vale Esto es Que cuantos más enemigos Haya En mi rango O sea Dentro del ataque Más daño hace Y este Esta skill No vuelva Atrás Esta skill No hace retroceder A los oponentes Pero estunea Durante 4 segundos Esta Prefiero esta Y después Vamos a ver La segunda One El soporte Gravitacional Del caño El mecanismo Hostia Juego Con mi inglés Vale Esto es Que cuando Yo uso Esta skill Absorbo Un 15% De daño De mi máximo De vida Cuando Vale Cuando Activo El de hecho El mecanismo Puede Volverse Lento No Se vuelve Lento Cambiando La dirección Del fuego Del fuego Esto Quizás Sea Que En vez De quedarme Estático Puedo moverme O sea Puedo mover El ataque Para los lados Puede ser El Ratio De fuego De Incremento Un 20% Este Este Sin Bueno Como tengo Como tengo varios De estos Vale Tengo hasta 10 Pagando Pero tengo 2 2 gratis Este y este Voy a probar Primero Vale Con Con estas 2 Y después Pues ya iré Variando Conforme vaya Viendo esto Vale Esta A ver La velocidad Del ataque Incrementa Un 15% Cuando usa Esta kill Todo Que coño Esto Vale Esto me da Armadura Supongo ¿No? Y esto ¿Qué es? Esto Esto Estunea A los enemigos Durante 2 segundos Esto Todos los daños Se reducen Un 40% Hostias Esto está complicado Esto está Complicado Yo creo A ver ¿Cuál es Ola que hay aquí? El tiempo De vida Incrementado Segundo Vale A ver Si Joder No hay ninguna Vale Esto es el daño Un momento Un momento Un momento Ostias Ostias Esta skill Esta skill Es Bastante Tocha Vale El ataque Speed Voy a ponerme Voy a ponerme Esta Esto lo que hace Es Que la velocidad Con la que yo ataco Con esta habilidad Aumenta ¿Vale? Porque esta habilidad Es lenta Es lentita De soltar Con esta La velocidad Del De la bola Aumenta Un 20% Pero con esta Lo que hace Es reducir La velocidad Del enemigo Un 70% O sea Esta Esta Y esta El área Bueno Puedo Puedo utilizar O esta O esta ¿Vale? Una de estas dos Quizás Quizás Utilice Vale Ya sé Voy a coger esta Voy a coger esta Bien Tardo menos En lanzarla La bola Es mucho más grande Y la próxima Va a ser esta Ralentiza un 70% Va a ser la leche Va a ser la leche Esto Las torretas La duración Incrementa Dos segundos Estas dos Reduce la defensa Y resistencia Del oponente Un 12% Ostias Ostias Esto va a ser Más complicado Bien El problema Está en esta Primera ¿Vale? En esta Primera Fila La De aquí abajo La tengo fácil Porque Voy a Voy a poner Esta ¿Vale? El número De torretas Se incrementa A 3 Y el tiempo De recuperación De cada Bueno De las torretas Son 5 segundos ¿Vale? Bien Bueno Se reduce En 5 segundos El tiempo De recuperación Lo que A ver Esto es muy sencillo De entender Porque Mira Esto El cooldown De las torretas Se reduce En 2 segundos A nivel 1 ¿Vale? En 2 segundos Y esto La duración De las torretas Se incrementa En 2 segundos O sea Es exactamente Lo mismo Porque si tú Pones una torreta Y la torreta Te dura 2 segundos O La torreta Puedes ponerla En 2 segundos Menos Es exactamente Lo mismo Es el mismo Intervalo De tiempo ¿Vale? Son 2 segundos Y esta Voy a ponerme Esta ¿Vale? Esta Que reduce El de hecho Y de aquí abajo El daño De las torretas Se incrementa Un 25% Las torretas Tienen un alcance De 30% Más Y El ratio De fuego No ¿Cuál es esta? A ver Esto es Que incrementa Voy a poner Daño Voy a poner Daño Y después Pondré Esta de aquí Está complicado Hacerse una Will Chula Muy complicado Una cantidad El va a hacer Daño Skill La velocidad Del proyectil Es un 30% Mayor Voy a ponerme Esta Porque Esta skill Es muy Lenta A ver Esto es que Crea Un área De fuego Un área De hielo Y A ver 37 Voy a usar Esta Voy a usar Esta Y os voy a decir El por qué Porque esto Reduce La velocidad De movimiento Un 20% En el nivel Uno Un 20% Pero Un 20% Más Un 70% De esta Que también Tiene un Cool Esta Es un 90% De disminución De velocidad Un 90% Y eso solo A nivel Uno O sea Que Prefiero Esta Esta El daño Crítico Incrementa Un 20% El tiempo El tiempo De recuperación Son 4 segundos Y esta Esto es que aumenta Más rápido ¿No? El firepower El indicador Del fuego De poder Bueno Del poder De fuego Esta no sé Lo que significa Joder Un 100% Más rápido No lo sé Es que este Con crítico Bueno Voy a poner este Porque lo mismo Esto lo que hace Es que Se me rellena Más rápido ¿Vale? Si no esto Lo puedo Revertir Supongo Digo yo No sé Pero aquí puedo Cambiar ¿Veis? Esta El me cae Vale Esto lo que hace Es que La velocidad De movimiento Usando esta Skill Incrementa O sea que Que cuando utilizo La skill En vez de ir andando Voy un poquito Más rápido El rango De esta skill Incremento Un 20% Y Absorbe Daño Vale Esto es Que cuando Me atacan No Esto que creo Una barrera Alrededor mía Que absorbe Daño Cuando me están Atacando Es que Son las Tres Esta vez Voy a leer Un momentito Esta skill ¿Vale? Vale Vale Voy a ponerme Esta ¿Vale? Lo del rango Prefiero Prefiero Que tenga Rango ¿Qué más? ¿Qué más? Esta de aquí Venga Vamos a ver Ya queda poquito Chicos Ya queda poquito Para tener a mi personaje Ya todo Chetado Venga Flames rocket Vale Esto es lo que hace Es que Crea Cohetes Bueno Los cohetes Son incendiarios Esto Reduce La velocidad De movimiento Más Todavía Más Todavía Hostias Con esto Es que No Me van A dar En la Puta Vida Si Si estuneo Tanto O sea Si reduzco La velocidad Tanto Este personaje Va a ser La hostia Es que Nada más Que le reduzca Bueno Eh Por nada más Que Que ataque Con una skill Ya le estoy reduciendo La velocidad De movimiento Al máximo O sea Esta skill Cada Cada Misil Vale Esto lo que hace Es A ver Esto que hace A ver Esto que hace Venga Venga Cerebro Funciona Cerebro Funciona Que significa Esto Cada Misil De fuego Lanzado Un Mecanismo ¿No? 0,08 Metros Atrás Eh Vale No tengo Ni puta De lo que significa Esto A ver El primer Misil Estunea Durante Cinco Segundos Hostias El Misil Bueno La La velocidad De los Misiles Lanzados Incrementa Y Cada Y También Incrementa El número En Siete En vez De ser Cinco Son Siete El daño De las Kill Incrementa Un 40% Si Reduzco La velocidad Y Encima Le pego Siete Pepinazos Cojo Esta Cojo Esta Del tirón Pero Del tirón Vamos En vez De ser Cinco Son Siete Y Encima Aumenta El daño Se come Siete Pepinaco Pero Vamos Pero Encima Esta Mirad Es que Aquí También Tengo Para Stunear O sea Tengo Un montón De Skills De Stunear Pero Muchas Vale El Efecto De Destrucción Para Esta Skill Incrementa En Un Nivel La El radio De Explosión Aumenta Un 20% Y Esta Skill Tiene Un Efecto De Los Oponentes Intensive Target Vale Yo creo Que haré Esta Es que De las Tres No se Cual Poner La Verdad De Estas Tres Primeras No Tengo Ni Idea De Cual Poner Pero Ni Idea Si Todas Las Skills Que Tengo Stunean O Ralentizan Este Personaje En PVP Tiene Que Ser Una Pesadilla Pero Una Pesadilla Lo Digo En Serio Bien Voy Voy a Voy a Ponerme Esta Mismo Venga La Explosión Crítica De Esta De Esta Skill Aumenta Un 50% El Fuego El Daño Incrementa Un 100% Y La Explosión De Napal No Noquea A Los Oponentes Pero Si Los Stunea Durante 4 Segundos Voy a Ponerme Esta El Fuego El Daño Incrementa Un 100% 50% De Crítico Voy a Ponerme Crítico Venga Voy a Ponerme Crítico Y Ya Está La Última Que Me Queda Es Esta Que No Ay Mierda 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 No Podio Subir La Nivel 7 Vale El Daño Incrementa Un 10% El Cooldown De Estar Quir Se Reduce Un 3 Segundos Vale Esto Si El Esta Esta Porque Si la Vida Si la Vida Del Oponente Está En En Menos Del 50% Le hago 30% Más De Daño Está Muy bien Bueno Pues Ya Tengo Mis Skills Actualizadas Y Se Nota Se Nota Habéis Visto El Bajón Que Ha Pegado La Vida De Las Hormigas Cuando Ha Bajado Del 50% Se Nota A ver Un Segundo Voy a Mirar Una Cosa A ver 1 2 3 4 5 Ostias 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 Pa 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 Y Encima Habéis Visto El Efecto No El Efecto Azul Tengo que ir Por aquí El Efecto Azul Del Hielo Veremos A ver Lo dije En el Vídeo Anterior Veremos A ver Más Adelante Cuando Pasemos Del Nivel 100 Bueno Del Nivel 100 No Tanto A ver Ahí Ahí Me he Colado Un Montón Pero Cuando Pasemos Del Nivel 60 Me ha Convertido Una Mariquilla Mira que Bonito Soy Mira que Bonito Amor Para Todos Amor Para Todos Nenes Veremos Veremos A ver Después Del Nivel 55 60 Si hay Más Skills O No Tengo Que atraerlos Hasta Aquí Venid Venid Chicas Venid Hey Estas son Mías Vale Aquí Yo creo que Ya está ¿No? Ahí va Perfect Aquí Lo que tengo que hacer Es arreglar Las vallas Ahí va Como ya he dicho Antes Las misiones Son Muy divertidas Muy Originales Tengo que hacer Esto Me han mandado Otra punta Y a mi Me está gustando Mucho El juego Lo único Que no me gusta Del juego Es el sistema De combate Que Bastante Jodidito Yo espero Que no me Ataquen A mi Corre Mariquilla Corre Mariquilla Ah Mira Me sale En azul O sea Soy friendly Para ellos Va un pelín Lento Un pelín Lento Pero bueno Bueno pues eso Lo único que no me gusta Es el sistema De combate Que Para mi Se me está Haciendo Muy cuesta Arriba Me llevo Muchas hostias Por culpa Del sistema De combate Y por culpa De que soy Malo jugando Pero sobre todo Por la suma De las dos Vale Y lo que No me Ah Hostias Que puedo elegir Hostias Que puedo elegir Nueva montura Nueva montura Eh Mariquilla Roja Azul O Amarilla Voy a elegir Azul Porque Me recuerda Mucho A A A A Blue Beetle Creo que se llamaba El de El de DC Comics El superhéroe Cogemos esta La azulita Ahí Es que Roja Oh Es que son Toda Voy a coger Azul Venga Ah Que chulo Que chulo Ah Pues Otra montura Más Otra Monturita Más Vamos a seguir Por aquí Agüita Un momento Espérate 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 Lo mismo Que no podía Usar Recompensa Lo mismo Que no podía Usar La montura Aquí La del caballo Espérate Coño Si la tengo Que abrir Ahí va Ahora Si puedo Usar La Mariquilla Aquí Ah Que chulo Mira que bonita Eh Espera 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 Un segundito Un segundito Que tengo que activar el portal Que después se me olvida Pensaba Pensaba que Pensaba que Al activar un portal Se vería una barrita De progreso Pero no Se activa automáticamente ¿Vale? Vale Tengo ya una Por aquí Ya Ya Ha sido Hostia Que tengo que ir Para el otro lado Ha sido Un acierto Completamente El Coño Susto más De hija puta Hostia Pero como ha ido tan rápido Esta Ah Hostia Tremendo Tremendo El Haberme Redistribuido Los puntos De skill Porque los tenía Hecho una mierda Puntos Desperdiciados Y ahora Los tengo todos Donde los quería Y la próxima Skill Que me voy a poner Va a ser La de La de Esta La de La metralladora Mirad Ha aumentado Un montón Esto ¿Quién coño ha hecho? Joder Ahora tarda mucho menos Ah Vale Vale Que tengo que matar A estos Muy bien Así que vamos a seguir Por aquí Matando Es mucho más rápida Mira 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 como congela Ahora Mira como congela Ahora Este personaje Lo he Redescubierto Mirad Pon 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 Torretita Torreta Mira 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 Eh ¿Qué coño es esta? Aquí Has encontrado Algo interesante ¿Qué es? ¿Qué? Tías Nueva frutita Y ahora ¿Veis? Mirad Es que puedes coger un montón De aquí Pero un montón ¿No se acaban o qué? Mirad Ahora voy a coger Mirad No se acaban No se acaban Joder 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 como lincha Este Ahora Es mucho más rápido He cogido un anillito Este ¿Cuál es? Por cierto ¿Qué coño ha hecho? ¿He subido? No A ver No he subido de nivel No Sí Tengo que ver Vale Mira 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 Toma Toma Hostia puta Oh Como lincha Este Estoy Más que encantado De las mejoras Que le he hecho Lo que iba a decir Es que Tengo que mirar Donde sale El El warbox Que nos tocaría Porque Ya no tendría que Que estar por salir alguno Joder Es que Es que ahora mismo Se nota un montón Se nota un montón Que apenas me hacen daño Que Se nota un montón Que apenas me hacen daño Que Que vale Que me pueden coger En un momento dado Y Y Encerrarme Vale O sea Que me pueden venir Desde varios puntos Desde varios flancos Y Y hacerme ahí El lío Pero Por lo general Estoy bastante Encantado con el personaje Por lo menos ahora Ahora Espera Espera ¿Para qué? Es que mirad Es que hace mucho daño este Bueno, hace mucho daño Y estunea mucho Que es lo bueno Venga Ya tengo aquí otro Otro de esto Otro Otro pergamino ahí leído Otro logro de esto De De Mbapp Para de matar enemigos Y ya mismo Bueno Llevamos ya Más de una horita jugando Entonces Tampoco quiero que el vídeo Sea muy largo Y que os Aburráis Que os canséis De ver mi careto Hostia que Hostia Es que estoy escuchando Una voz aquí Mira Hostia que tiene cara de tío Este eh No tiene Es Mitad hombre Mitad abeja No me está dando Es que no me está dando A ver Tengo que ir Para allá Venga Y muertos Easy Ya está Y a ver aquí Y el vídeo Se va a quedar Por aquí Oh Que pasada Que pasada Que pasada Eh El diseño De los enemigos Me gusta un montón Los mapas Son muy bonitos Y yo creo que estoy jugando En En recursos mínimos Espera un segundo Voy a ver esto Legado Tengo puntitos aquí Para ponerme Bien Ya tengo aquí Personaje más fuerte A ver esto Voy a tomarme una ¿Verdad? Otra por aquí Otra por aquí Crítico Nada Agilidad Todo basura Todo basura Mantelamos Vale Pues lo que estaba diciendo Eh Diseño de personajes Diseño de enemigos Paisajes Está todo Muy guapo Eh Llega un momento En el que Ah mira Casfael Aquí hay un World Boss Bien Perfecto Ahora a saber Donde sale Y si es por tiempo Porque ya hay Algunos World Boss Que son por eventos Y no es por tiempo La mayoría Aparecen cada media hora Vale Todos Todos Los que aparecen por tiempo Son cada media hora Entonces Es fácil Eh Esperarlos No hay que esperar Ocho horas Ni nada por el estilo Pero Pero hay que averiguar Donde se encuentra Este World Boss Y lo que está diciendo Es que el juego Me está Encantando Eh Mira Como veis Bueno yo estoy aquí Jugando Algunas cosas bajas Otras altas Tal y cual Pero Pero hay alguna Que otra vez Que el juego Se me ralentiza Y la verdad es que Si no fuese Porque este juego Según tengo entendido Está Jodidamente Bien optimizado A mi el juego Me iría De puta pena Pero de putísima pena Vale Porque Porque ya me pasaba En el Magic Legends En el Magic Legends Cuando lo ponía Al máximo De gráficos El juego Fuf Le costaba Eh Le costaba Andar Así que Este Se ve bien Porque Veis que se ve Espectacular No hace Eh Y yo tengo El juego A un nivel Medio Vale De exigencia Pero este juego A ver Vamos a probar A ponerlo todo Al máximo Vamos a ver Como sería Vale Yo creo que La mejor La mejor La mejor En todo Bet Vale Me va Un pelín Lentín Se nota Se nota Vale Se nota Se nota Porque Porque se ve Lo que es El entorno Como un poco Más Difuso A ver Las skills Voy a bajarlo No me fío Un pelo A ver Esto lo tenía En medio Esto lo tenía En alto Esto lo tenía En bajo Esto lo tenía En alto Y esto Lo tenía En medio Ok Perfect Bueno 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 Pues Mientras Nosotros Tenemos que Esperar A jugar A este juego Vale Vamos a aprovechar Que tenemos La oportunidad De ir Averiguando Un poquito Mejor Como va La historia Y demás Y la verdad Es que No No encuentro El momento En el que Este juego Salga Ya aquí Que Empiece Yo Mi partida Definitiva Para poder Avanzar Y descubrir Todo lo que Tiene este juego Porque la verdad Es que me está Encantando Vale Me está encantando Me gusta mucho Me gusta mucho Es muy divertido Muy entretenido Y Y cuesta Cuesta muchísimo Aburrirse Cuesta muchísimo Así que nada Nos vemos En el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima Adiós